Bueno, contame Jesús, te coronaste campeón hoy, ¿en qué categoría? Jugamos, hicimos un torneo, hizo Francisco y Marcelo Gidado, hicimos un torneo de sexta y cuarta categoría, yo jugué cuarta categoría y recién jugué con Silvio la final y gané 3-2, así que contento. Contame, bueno, vos también estuviste participando en el Nacional de Colón, contame, ¿cómo fue esa experiencia? No, muy lindo, porque fuimos a un lugar, un complejo recién hecho, inédito en lo que es Sudamérica, porque es un complejo con 3 canchas de blinde, una de doble reglamentaria y dos de single, un complejo hermoso metido dentro de un lugar, tipo un galpón así, pero con todas las comodidades, lo que es infraestructura para verlo, mucho espacio, muy lindo la verdad, la experiencia muy linda, en lo deportivo bastante bien, yo llegué a cuartos de final, perdí con Silvio casualmente y él jugó la semi y la perdí con un chico de allá de Rosario, pero no, muy lindo todo, una experiencia o para volver. ¿Ustedes se imaginaban que ese lugar donde se iban a enfrentar con tanta cantidad de jugadores? Y nosotros primero, nosotros habíamos participado en los nacionales acá de Córdoba, que creíamos que iba a ser algo parecido, pero no, superó las expectativas, hubo el doble de jugadores, se jugaba a las 24 horas, porque si no, no podían enganchar, no se podía terminar los torneos esos nacionales durante cuatro días y al haber, había 280 jugadores, no daban el tiempo para terminarlo, entonces se jugaba a las 24 horas, entonces te podía tocar jugar a las 3 de la mañana, a las 6 de la mañana, según cómo te corría el horario, es una cosa, bueno, había que adaptarse, había muchos jugadores, nivel, lo que fue nuestra categoría, la ganó un chico de 14 años, que jugó la semi-final, otro chico de 12, increíble verlo jugar a esa edad, son chicos que ya tienen un nivel que el año que viene ya van a jugar a otras categorías, es muy lindo, también cuando uno va a esa experiencia, porque ve lo que es primer nivel, entonces ve de todo, ve de todo y se queda medio asombrado por cómo juegan los de primera. Contame, bueno, ustedes cuando viajaron, que fueron, se esperaban toparse así con un lugar donde había muy alto nivel, y el de ustedes fue como superaron las expectativas, porque realmente trajeron muy buenos resultados. Sí, nosotros superamos todas las expectativas, Silvio jugó semi de cuarta, Francisco ganó quinta, séptima, Cristian, no, re bien, re bien, la verdad superamos muchísimo las expectativas, encima pasamos un fin de muy lindo, nos atendieron muy bien, así que sí, superamos mucho las expectativas. ¿Es la primera vez que participa en un nacional con tantos jugadores? Sí, sí, la primera vez, con tantos jugadores, sí, sí, el de Córdoba el año pasado yo creo que había 100 jugadores menos por lo menos, lo participamos, Santiago había ganado la quinta categoría en ese entonces, fue hace ya casi un año, porque en noviembre se hacen, o fines de octubre o en noviembre se hacen Córdoba, la fecha de Córdoba y sí, también habíamos traído, Francisco había ganado ahí sexta y el quinta, pero había mucho menos jugadores, no se jugaba a las 24 horas, pero esto fue algo, la verdad que lo superó, me parece que ellos también no creían que iba a haber tantos jugadores, lo que pasa es que un complejo así, para el que juegue squash, verlo, no, se ve todos los días, entonces fue muy lindo porque todos querían verlo, ver cómo es jugar en esas canchas. ¿Vos cómo lo viste, qué notaste de diferente y qué es lo bueno que rescatás de ese torneo? No, 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 conocer lo que es, porque nosotros por ahí vemos un poco en televisión lo que es especial, es eso que se juega, sí, es un poco distinto jugar, sale distinto la pelota de lo que es vidrio, porque allá es como la cancha de acá que tiene el blinding de atrás, pero es toda completa, entonces por ahí la pelota parece un poquito distinta, parece, porque es la primera impresión, porque es la primera vez que jugamos, pero después del blinding también despide distinto, entonces, pero te acomodás enseguida a lo que es el ritmo de la cancha, está muy, muy, muy bueno. Jesús, ¿cuál es el próximo compromiso que tienen ahora? Ahora nos vamos el fin de semana este, que viene a Córdoba, que está la fecha de Córdoba, que es en el Club Paraíso, vamos también con Francisco, con Santiago, con Avejoña también va, va Marcelo también va, así que somos varios que vamos, así que vamos a ver qué traemos de allá, o vamos y venimos con la cabeza, o cosas, pero es un fin de semana distinto, yo este deporte que lo practico es una buena descarga de energía y está muy lindo porque se forma un grupo hermoso formado, entonces está muy bueno para compartirlo con todos, sí. ¿Te alejaste del fútbol y el único deporte que te quedó ahora es squash? Sí, sí, me alejé del fútbol hace ya cuatro o cinco años y empecé a practicar el deporte y digo, ahora pienso cómo no lo empecé a practicar antes porque me gusta muchísimo, yo vivo acá al lado, encima entonces soy un poco adicto a esto, me cargan los chicos, pero sí, me encanta. Este deporte, yo tengo un primo que jugaba y ya me lo había comentado y nunca había jugado y cuando Silvio puso las canchas empezamos de a poco a jugar y se hizo un grupo hermoso y se hizo así bien, bien, bien intenso jugarlo, está muy bueno. Bueno Jesús, muchísimas gracias por tu nota, te felicitamos por el empeño que le pones a este deporte y por la garra y así que te deseamos todo lo mejor en Córdoba. Muchas gracias, déjame saludar a toda la familia nuestra de squash, que Silvio nos presta la cancha siempre para cualquier cosa, Laura y los chicos que organizaron, entonces vamos a ver si seguimos con esto a full.